Señal directa. Igualmente para usted, don Alejandro, al platíquenos acerca de estos cobros que tanto han crecido y por otra parte también para que tenga oportunidad de platicarnos cómo les ha ido con la venta ahí en esta zona del Parque del Refugio. Pues mira, no tenemos las ventas lógico que teníamos aquí en frente de la Casa de los Perros en el Jardín de San José. Hace cuatro años ya nos mandaron allá a un refugio y bueno, pues hemos intentado hacer nuestro mejor esfuerzo, pero pues está muy difícil. La economía general sabemos que está complicada, nada más vendemos los sábados y los domingos y como si fuera poco, el ayuntamiento de Guadalajara desde el año pasado en el 2008 y hoy en el 2019 nos subió las cuotas casi al doble. ¿Al doble? Casi al doble. El año pasado deberíamos pagar veinticince pesos el metro cuadrado diario y nos cobraron veintidós cincuenta. Para este diecinueve deberíamos pagar según la ley de ingresos, el artículo treinta y nueve de fracción quince, diecisiete pesos y nos están cobrando veintiocho cincuenta. ¿Por qué? Porque ya pagamos noviembre, ahorita estamos peleando que hoy nos cerraron todos los puestos, la feria navideña está cerrada desde hoy a las ocho de la mañana hasta ahorita que me encuentro aquí en Presidencia Municipal y protestando aquí afuera porque pues no es justo, lo hemos intentado hacer y que se baje algún funcionario que nos pudiera atender y no hemos podido hacerlo. Ahorita ya nos recibieron, ya estamos acá a una silla aquí de un lado de la Secretaría General, pero pues estamos con el mismo tema. Yo decía diecisiete porque así es la ley de ingresos, una que la traigo y algo conocemos de esto y ellos cobraron veintiocho cincuenta. ¿Por qué? Porque hay un reglamento de zonificación de la zona restringida que dice veintiocho cincuenta. Yo traigo la ley de ingresos que dice diecisiete cincuenta y les alegro pues que no es justo que un reglamento esté por encima de una ley. Alguien que pueda tener más conocimiento que yo que nos diga, por favor, si estamos bien o estamos mal. Oigan, Alejandro, pero con antelación no han tenido oportunidad de platicar con nadie para ya exponer este tema. ¿Va a ser el primer acercamiento el que tendrán en unos instantes? Más bien que nos reciben porque lo hemos intentado desde el mes de noviembre y aquí tengo constancias de oficios que mandamos directamente a la tesorera que jamás pede el nombre de ella porque parece en papeles, pero jamás nos ha recibido. Y el cuarto o quinto nivel de ella es el único que nos dice mira, pues así está y si quieres pagar, si no, adelante. Es el caso de haber pagado noviembre a veintiocho cincuenta porque no teníamos opción o hacíamos eso o ellos no nos dejaban trabajar. Y para diciembre metimos una controversia al al Congreso del Estado porque la Comisión de Hacienda es apta para recibir cuando no esté bien claro. Si debemos, y yo así se los plantee en mi oficio, debemos de pagar diecisiete o según su reglamento debemos de pagar, perdón, diecisiete según la ley de ingresos o veintiocho según su reglamento. Me acaba de contestar ayer oficialmente votado por los cuarenta diputados por la Comisión primero y luego por los treinta y cuatro diputados fueron los que asistieron todos positivos de que efectivamente debe de aplicarse cuando se trate de quince, perdón, de seis a cuarenta y cinco días debe de aplicarse una tarifa de diecisiete pesos. Pero muy curiosamente vamos a pagar ya según nosotros contentos con este esta afirmación que nosotros ya la sabíamos de la ley. Y entonces lo que hace la señorita Blanca, que es la encargada de permisos, lo que hace es que ahora no te voy a vender hasta el día veinticuatro, te voy a vender hasta el día veintiséis para poder quebrar este famoso cuarenta y cinco días que dice muy claro ahí en la ley de ingresos. Le dije, oye, pero si nosotros el veintidós, el veintitrés, ya nos estamos yendo, el veinticuatro ya no hay nadie, ¿por qué me quieres vender hasta el veintiséis? No lo entiendo. Yo te enseño permisos del año pasado y más años atrás, donde siempre hemos terminado el día veinticuatro, hoy, ¿por qué se les ocurre eso? Pues está muy claro, porque quieren finalmente poner el rollo ese del tiempo para poder cobrarnos lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, cobrándoles días adicionales a los que tradicionalmente se instalaban, es como quieren compensar ese monto que queda bailando, como decimos en lo cotidiano. Sí, efectivamente, y sobre todo rompe lo que dice la ley de ingresos, que debe de ser de seis a cuarenta y cinco días. Mira, José Ángel, estas son puras artimañas y podemos pararnos mucho tiempo hablando alrededor del mismo tema, pero ellos tienen una idea clara y se llama dinero. Y la otra, yo te digo, con toda sinceridad, con toda honestidad, que ese artículo, el treinta y nueve quince, agregándole el quince, era algo que era muy especial, nada más para nosotros, para esta feria. Y ahora sucede que, pues, ya no saben por qué apareció ahí y para qué apareció ahí. Pues no se vale. Yo digo que no se vale. Oigan, Alejandro, y a propósito de las ventas, ¿qué tanto han caído desde que se encuentran ustedes en esta zona del refugio con respecto a cuando estaban, pues, justo ahí en el centro histórico? Yo creo que nosotros debemos de traer un treinta y cinco, un cuarenta por ciento de lo que vendíamos. Quiero decir que un sesenta por ciento menos de lo que hacíamos aquí en el centro. ¿Y no tendrá que ver más bien también con la manera como ha proliferado la venta también de este tipo de artículos, principalmente en las grandes cadenas comerciales, y que los tienen ellos inclusive desde septiembre, octubre, a la venta, don Alejandro? Sí, yo digo que sí. Y digo también que ha habido muchas otras ferias. O, ¿sabes qué pasa muy seguido? Que los tianguis se pronuncian por dos o tres días para quedarse en la temporada navideña. Y en este sentido, pues, venden los mismos artículos. Se quedan del día quince en adelante, todos los fines de semana, hasta muy tarde. En fin, hacen ferias navideñas en los tianguis. Bueno, pues, finalmente la economía es así, ¿no? Sí, le voy a platicar algo que en lo personal me ha tocado ver, así, solamente de manera empírica, sin tener datos realmente al respecto. Me tocó ver, todavía hace un par de días, mucho árbol natural que no se vendió, don Alejandro, como que ahora también la gente, pues, se siente apretada en su economía. Sí, mucho, mucho. La verdad es que mucho. Ahorita, ayer, por ejemplo, se fueron los de los árboles navideños porque ya no llegaron. Ellos ya no quisieron comprar, cuando menos aquí en la feria, ya no quisieron comprar y ya se fueron los que venden arbolitos navideños, que son también, pues, gente de nosotros ahí y dejaron dos, tres arbolitos muy secos, por cierto, y muy pelones. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando, como la mayoría vienen todavía de fuera, si ya no entran, pues, ya pueden estar comprando, pero ya están muy secones, la verdad, ¿eh? Y además de caros, porque siguen siendo pagados, pues, en dólares y traídos desde fuera, ¿no? Claro. Bueno, entonces ustedes van a tener este acercamiento con la autoridad. En caso de que uno, o no se les reciba, o dos, simplemente se les recibe, pero se les va a insistir en que deben de pagar hasta el día del 26, ¿ustedes qué pretenden hacer? No, aquí nos vamos a quedar. Es que ya no tiene caso. No tiene caso. Alguien nos podrá asesorar de, 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 si me puedo amparar. Es que nadie, yo creo que nadie me puede obligar a trabajar lo que yo no quiero. Ellos dicen que ellos son los que hacen la feria, que no es cierto, que hicieron una convocatoria que no es cierto. Yo, además de pagar el piso, quiero decirte que metemos seguridad privada, instalaciones de luz, pagamos la luz. Hoy la luz es cara, este, pagamos servicio de limpieza, pagamos publicidad. O sea, la verdad, de publicidad le hemos metido poco porque no hemos, no nos han dado chanta. Sobre todo la inestabilidad nos, no, nos deja que no, no estemos conformes para poder organizarnos como estábamos aquí en el centro. Pero lo que quiero decir es que tenemos muchos gastos. Pero, muy curiosamente, ellos nomás quieren administrar toda la feria y nada más encargarse de, 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 de lo que ellos quieran. Digo, oye, espérame, es que la feria significa muchas cosas. Por eso necesitamos organizarla nosotros y saber nosotros. Este, hay cosas muy técnicas dentro de lo que la gente ve que el ayuntamiento en esta administración quiere apropiarse de ellas. Digo, espérame, pues, yo te la dejo con mucho gusto, pero cúmpleme con esto, esto, esto y esto y ponme esto. Y, además, ellos, por lo que nos quitan, la verdad es que no nos regresa nada. A mí, a cambio, no me dejan nada. Yo le digo, oye, cuando eres un policía, ahí hay una base, pero siempre está un policía. Están los muchachos, pero dándole a todo lo que dan ahí de, 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 de cigarros, de, de, de buen olor. Y, este, no, hombre, ya parece otra cosa ahí. Y le digo, oye, pues, déjense una vuelta. Digo, a mí no me interesa lo que hagan, pero retírenlos tantito. Pues, eso es todo. Exacto. Don Alejandro, nos tenemos que despedir, pero nada más le, le agradezco, nos diga, ¿cuántos locatarios son en este, pues, ya tradicional? En el grupo, en el grupo que yo manejo, andamos alrededor de ciento, de cien a ciento veinte puestos, y personas somos alrededor de ochenta, noventa gentes. Bien. Pues, le agradecemos, don Alejandro Chávez, y, bueno, estaremos al pendiente de, a qué acuerdo llegan con la autoridad municipal. Muchas gracias, yo te agradezco mucho, José Ángel. Muy amable. Gracias. Alejandro Chávez, dirigente de los Comerciantes Navideños, ahí en esta zona del Parque El Refugio. Continuamos enseguida. Regresamos con...